Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con Contrapunto, información, opinión y análisis de todo el contexto político administrativo de nuestra región, de nuestro Valle de Aburra. Gracias por estar con nosotros durante esta noche de lunes, ya llevábamos varios lunes debido a que había habido varios lunes festivos, pues no habíamos estado en pantalla y en sintonía con ustedes, pero aquí estamos con toda la información y con todo lo que ha venido ocurriendo, sobre todo con estos procesos de empalme, con las respectivas comisiones de empalme, con la conformación de asamblea, consejos municipales, en fin, toda la información que se genera durante estos días previo al inicio de los nuevos mandatos de los, valga la redundancia, de los mandatarios regionales. Don Rubén Benjumea, buenas noches, bienvenido nuevamente. Don Oscar, muy buenas noches para usted y para toda nuestra querida y gran audiencia. Usted le va a dicho, hombre, en estos días han sido que comisiones de empalme, los unos por allí y los unos por allá, y una cosa que ha generado como buena percepción en la ciudad, y es lo que está haciendo el nuevo alcalde Medellín Daniel Quintero, en el sentido de que está visitando algunos barrios, muchos de los barrios que han recorrido la campaña con megáfono, dando los agradecimientos por haber depositado la confianza en él. Por ahí hay muchas fotografías, el hombre apunta de megáfono diciendo muchas gracias por haber confiado. Incluso también lo están haciendo muchos de los alcaldes metropolitanos y lo han denominado, me llama bastante la atención el nombre que le han puesto a esa campaña o a esa jornada, lo han denominado las caravanas de la gratitud, y es lo que usted dice, ir a barrio por barrio a agradecer a su electorado y a las personas que incluso no votaron por ellos, pero que de cierta manera saben que durante los próximos cuatro años van a ser sus mandatarios. Y a propósito de lo que se viene en los próximos cuatro años, llamó bastante la atención y se movió bastante también ese panorama político, la conformación de lo que será el nuevo Consejo de Medellín y la nueva Asamblea de Antioquia. Y decimos que llamó la atención fue porque a partir del año 2020, el famoso 2020, como muchos lo han denominado, pues va a tener dos cambios trascendentales en estas dos corporaciones, en el Consejo de Medellín y en la Asamblea de Antioquia. La primera es que por primera vez, después del estatuto de oposición, pues por primera vez, tanto los que ocuparon el segundo lugar en la gobernación de Antioquia, con mayor votación, fueron el segundo lugar en la alcaldía de Medellín, van a tener una curul para el caso de Medellín y de la gobernación de Antioquia, ambos aceptaron, entonces Alfredo Ramos va a ser concejal de Medellín y Andrés Guerra va a ser nuevamente diputado de Antioquia. Eso movió bastante el panorama. Y el segundo aspecto es que pues llegan muchos nuevos. Sí, señor, llegan muchos nuevos. Lo primero, lo que usted manifiesta con el estatuto de la oposición, pues les da la oportunidad a los candidatos, ya ex-candidatos que tuvieron una segunda buena votación de pertenecer y de tener una curul como premio de consolación en las corporaciones municipales. Ahí va a llegar Alfredo Ramos. Alfredo Ramos, el solo hecho de que Andrés, perdón, de que Alfredo Ramos Maya haya aceptado la curul en el Consejo de Medellín, es decir, para ampliar la curul de Centro Democrático de siete a ocho curules, tumba una. Lastimosamente se fue la de Ricardo Yepes, que hace parte de Cambio Radical. Recordemos que en este periodo que está terminando, Cambio Radical en el Consejo de la Ciudad de Medellín tenía dos curules. Con esta nueva circunstancia, Cambio Radical queda con una. Creo que el muchacho de nuevo, creo que hace parte del movimiento Mira y le tumbó lastimosamente la de Ricardo Yepes. Que lo mismo pasó en la Asamblea de Antioquia. Al aceptar a Andrés Guerra, ocupar esa curul, en la Asamblea Departamental salió el hermano de Norman Correa. Norman Correa, que estaba por el Partido Conservado, el hermano. El hermano de Norman Correa. El hermano de Norman Correa, que no recuerdo el nombre aquí en este momento, pero lo que sí recuerdo es que hace parte del movimiento político conservador que orienta al representante de la Cámara, Germán Blanco. Germán Blanco le fue regularcito en estas elecciones. Entonces, le propongo algo. Vamos a ver un informe que han preparado nuestros compañeros de Noticias Telemedellín de cómo quedó conformado precisamente el nuevo Consejo de la Ciudad a partir del año 2020, precisamente con la curul que va a ocupar Alfredo Ramos y todo lo que se moverá en torno a esto. Veamos. El Partido Centro Democrático tendrá ocho curules, con Natalia Vélez como la más votada con 20.003 votos. Y el ex candidato a la alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, que aceptó la curul amparado en la ley de oposición. Repiten a la corporación John Jaime Moncada y Carlos Alberto Zuluaga. Y se estrena Juan Ramón Jiménez por el Partido Conservador, mientras que los liberales pierden un lugar con Bernardo Guerra, quien terminará su gestión tras 12 años. Y ratifica a Fabio Rivera y ahora Marlene Arcila. Por el movimiento independientes, regresa al Consejo Luis Bernardo Vélez y lo acompañará Alex Flores. Por Alianza Verde estarán Daniel Duque y Jaime Cuartas, que continuarán el cabildo local. Por la Alianza Cambio Radical, Mira, estará Juan Felipe Betancur. Mientras que por el movimiento Todos Juntos se mantendrá Daniel Carvalho. Y por el partido de la U se estrenará Luis Carlos Hernández. El movimiento Estamos Listas llegará por primera vez al Consejo con Dora Saldarriaga. Se lo resumen lo siguiente. Son 12 concejales nuevos y 9 que repiten. Eso quiere decir que obviamente para el año, para este nuevo periodo, a partir del 1 de enero del 2020, uno esperaría que haya bastantes cambios en el Consejo de la Ciudad, desde la forma como se proponen los proyectos de acuerdo hasta el mismo control político que se hace al mandatario de turno. Sí, hay que manifestar ahí varias cosas. Primero, pues recordar lo que pasó con las curules de Bernardo Alejandro Guerra, con Aura Marleni y con Carlos Mario Mejía. Primero, pues no sabemos qué pasó. Bueno, qué pasó no, sí sabemos. Simplemente no votaron por él, pero eso fue una sorpresa que se hubiese quemado Bernardo Alejandro Guerra. Lo otro es que no le dio tampoco a Carlos Mario Mejía, a Carlos Mario Mejía. Hombre, que en las últimas elecciones, tanto para la Cámara y la que ha participado también para el Consejo también hace 8 años, tampoco le dio. Se quedó dejando pelos enalambraba. Empezó ahí un reconteo con Aura Marleni, porque ahora la doctora Aura Marleni, que logró sostener su silla, se le disminuyó considerablemente la votación. O sea, y ahí lo que se nota es la partida del senador Iván Darío Agudelo, que ya no hace parte del grupo de la Universidad de Medellín. Esos son detallitos. Y lo otro, que tiene que ver con los conservadores de vida. Recordemos que es uno de los grandes matices del partido conservador que ganó al interior del Consejo de Medellín. Conservadores de vida, pues hombre, Carlos Alberto Zuluaga, quien hacía parte de los Suárez Mira de Bello, que se fue a ampararse bajo las toldas del senador Juan Diego Gómez, pues ahí le hicieron ya, le instauraron una queja ante el Consejo Nacional Electoral por presunta participación en política. Digo presunta, pues porque no han fallado. ¿Y qué pasó? Hombre, teniendo candidato propio a la gobernación de Antioquia, Juan Camilo Restrepo, el doctor Carlos Alberto Zuluaga va a abanicar la cosa y se va a hacer de campaña. Y le hicieron un video con varias fotografías al doctor Aníbal Gavilla. Pero entonces no sería participación en política, sino doble militancia. Doble militancia, escúseme. Sí, sí, porque en política ellos pueden participar y muy abiertamente. Doble militancia por haber tenido candidato propio y haberse ido a apoyar a otro. Gracias por la aclaración. Ya tocó usted lo del Partido Liberal, que pues perdió una curul, la de Bernardo Alejandro Guerra, quedó con dos curules que ya venía arrastrando de tiempo atrás, la de Abra Marlene Arcila y la de Fabio Rivera, pero también en el caso de Fabio Rivera también hubo disminución en la votación. Y hay una cosa que también hay que destacar, y es que el Centro Democrático no solo logra aumentar su número de curules con la llegada de Alfredo Ramos, son ocho curules, sino que logró con el caso de Nathalie Vélez algo que hasta ahora no había ocurrido en el Consejo de Medellín y fue sacar la votación más alta de la historia. ¿Y por qué sería eso? O sea, una chica tan nueva, más de 20 mil votos. Más de 20 mil votos. Hasta el momento, ese título o ese rótulo del concejal más votado lo ostentaba precisamente Fabio Rivera. De hecho, cuando uno lo saludaba y le decía al concejal más votado de la historia, el hombre sonreía y palmeteaba porque obviamente lo enorgullecía ese rótulo. Entre los más votados también estaba Jesús Aníbal Echeverde, que hacía parte del partido de la U, pero que es el gran quemado de estas elecciones. Bueno, volvemos al tema. Sí, claro, por supuesto, además porque apostó y por donde apostó no fue la cosa. Apostó por partida doble, le apostó a ser candidato y que casi que no le dan el aval del partido de la U, posteriormente desiste de su candidatura y se le suma a Alfredo Ramos y por ahí también se quemó, por ahí también se perdió el asunto. Volviendo al caso de Nathalie Vélez, más de 20 mil votos, eso también es bastante destacable. Nathalie Vélez es una chica incansable, trabajadora, eso no se le abona, no quita conocimiento. Y siempre el tema de la niñez ha sido como su bandera. Exactamente, yo no sé qué tanto ese tema genera tanta opinión para conseguir tanto voto. Yo creería más que la doctora Nathalie tuvo una muy buena participación en el gobierno que está terminando, de Federico Gutiérrez. Y creo que ahí eso le ayudó bastante a sacar esa muy buena votación. Bueno, volviendo con el tema del Consejo de Medellín, llama también la atención el tema del Partido Conservador, porque el Partido Conservador también disminuye sus curules, solo queda con dos. La de Carlos Alberto Zuluaga... No, tiene tres. No, Carlos... Ah, no, perdón, sí, John Jaime Moncada, Carlos Alberto Zuluaga... John Jaime Moncada, Carlos Alberto Zuluaga y este muchacho nuevo que se llama... Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez como el escritor español, que fue el cambiazo que hicieron Álvaro Munera con este muchacho, Juan Ramón Jiménez, que el hombre también tiene la causa animalista, y Álvaro Munera hizo campaña esta vez para la asamblea y también sacó muy buena votación... O sea, que el que sale y no repite es el psiquiatra de Ramón Acevedo. Ramón Acevedo se quemó. Ramón Acevedo se quemó, no repite curul y esa sería la que entraría a ocupar. El caso de Ramón Acevedo es bastante particular porque él siempre ha estado muy solo, como muy dependiente de esos matices al interior del partido de la U. Esta vez intentó como hacer campaña e intentar sostener su silla, pero no le dio. Bueno, lo cierto del caso y a grandes rasgos y modo de resumen, ahí están. 12 concejales nuevos entran al Consejo de Medellín a partir del primero de enero y 9 repiten. ¿Por qué 13? Por la situación de Daniel Carvalho, recordemos que Daniel Carvalho... Pero eso ya no se había definido, eso ya no lo había definido el Consejo de Estado. No, eso lo definió el Consejo Nacional Electoral, pero ya hay un ciudadano preocupado que tiene la intención de denunciarlo, de instaurar la demanda en la sesión quinta del Consejo de Estado y eso ya pues es otra cosa. Entonces ahí realmente si demandan la curul de Daniel Carvalho ante el Consejo de Estado, pues esos efectos también cubrirían a Daniela Maturana. Y está el tercero que es Simón Pérez. Simón Pérez es un profesor e hizo campaña por todos juntos por el movimiento que también avaló la campaña a la alcaldía de Juan David Valderrama y hay bastante expectativa con eso. Ahora esperemos a ver qué pasa en el Consejo de Estado, o sea, esta historia todavía no se ha terminado. En este tema también hay que mirar y analizar lo que generaron los movimientos ciudadanos, los movimientos significativos de ciudadanos, porque realmente lograron en ese orden de ideas meter cuatro curules. Las dos que mete el movimiento Independientes del alcalde electo Daniel Quintero, la tercera curul que la ocupará entonces en este caso Daniel Carvalho por el movimiento Todos Juntos y la cuarta curul es la que obtiene el movimiento de mujeres Estamos Listas que ingresa a Dora Saldarriaga. Creo que es la primera vez por lo menos que los movimientos significativos de ciudadanos obtienen tantas curules en el Consejo de Medellín. Es que estamos listas, les fue súper bien, porque imagínense, sacaron casi, hombre, más de 25 mil votos. No, más de 27 mil, porque la cifra repartidora fue más o menos como 27 mil votos. Sacaron una muy buena curul y esta señora, Dora Saldarriaga, abogada constitucionalista, pues realmente ha sido una, o dicen, de las causantes que la curul del pueblo se haya quemado. La de Luz María Múñez, que hizo un trabajo bastante sobresaliente en este gobierno. Vámonos para el frente. ¿Asamblea? Para la Asamblea de Antioquia, digo para el frente, porque quienes conocen la Alpujarra saben, Consejo y Asamblea están ahí, mirándose el uno con el otro. Vámonos para la Asamblea de Antioquia y miremos este informe de nuestros compañeros de Noticias Telemedellín, porque allá también hubo sorpresas. Luego de varias especulaciones, Andrés Guerra, excandidato a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, aceptó su curul en la Asamblea Departamental, a la que tiene derecho por el Estatuto de la Oposición, luego de haber quedado segundo en las elecciones. Recordemos que Guerra obtuvo el 28,70% de las votaciones en Antioquia, con 661.279 votos, 170.367 por debajo de Aníbal Gaviria, gobernador electo. Acabo de cumplirle a Antioquia y a Colombia. Me acabo de notificar en la Registraría Nacional de Medellín. Estoy en la Colombia profunda, pero mandé carta con notaría para aceptar la Asamblea Departamental. Eso significa que escucho, que aprendo y que entiendo desde las redes sociales. Con su decisión, Andrés Guerra será entonces el diputado número 26 y desplaza al conservador Jorge Alonso Correa, de su curul en la Asamblea, que quedó conformada de la siguiente manera. El Centro Democrático será el partido con mayor número de escaños, con Rocky Arizmendi, Verónica Arango, José Orjuela, Luis Gabriel Gómez, Diego Díaz, José Luis Noreña, Jorge Iván Restrepo y Andrés Guerra. El Partido Liberal, por su parte, tendrá a Luis Carlos Ochoa, Rubén Callejas, María Eugenia Lopera, Juan Carlos Palacio y Jonathan Roldán. Del Partido Conservador, estarán en la Duma, Álvaro Múnera, Jaime Cano, Juan Camilo Callejas y Juan Esteban Villegas. Con la Alianza Verde, estarán Rogelio Zapata, Camilo Calle y Jorge Humberto Echeverri. El partido de la U, tendrá allí a Jairo Ruiz y a Rodrigo Mendoza. De Cambio Radical, estarán en la Asamblea, John Alexander Osorio y Néstor Cali. De la Alianza Social Independiente, entrarán Dafis Romaña, y de la coalición Queremos, se mantendrá Luis Eduardo Peláez. Los nuevos diputados ocuparán su cargo en el periodo 2020-2023. Muy bien, estamos en Contrapunto Información y Opinión y Análisis. Ustedes también pueden participar en las redes sociales usando el hashtag ContrapuntoTM. Ahí estaba la Asamblea, también tiene cambios y también entraron bastantes diputados nuevos. Sí, ahí con la entrada de Andrés Guerra, como lo mencionamos al inicio, le tumbó la curula al... Al hermano de Norman Correa. Al hermano de Norman Correa, exactamente, que se hace parte de la estructura política conservadora de Germán Blanco. Jorge Alonso Correa viene de ser concejal en el municipio de Envigada. Sí, es que estaba aquí haciendo memoria, a veces uno tiene lapsus ahí, pero el pobre Germán Blanco tampoco fue capaz de meter a Babington Flores, creo que se llama, Babington no sé qué, que era su candidato al Consejo de Medellín. Al Consejo de Medellín, por el Partido Conservador. Ahora sí, muy rápidamente, los diputados nuevos que ingresan a partir del primero de enero a conformar la Asamblea Departamental, lo veíamos en la nota, tenemos a Verónica Arango, está Diego Díaz, entra Andrés Guerra, que ya había sido diputado, pero en este caso entra como nuevo en esa curul, también estará nueva allí María Eugenia Lopera, Juan Carlos Palacio, Jonathan Roldán, Álvaro Múnera, que viene de ser concejal, el famoso Pilarico, entra también nuevo Juan Camilo Callejas, también estará ocupando curul nueva Camilo Calle, y Jorge Humberto Echeverri, es oriundo del municipio de Río Negro, le dicen cariñosamente Risas, así lo conocen allá, viene de ser concejal del municipio de Río Negro. Jairo Ruiz también ocupa curul nueva en la Asamblea Departamental, John Alexander Osorio y Néstor Cali. Ese sí yo no lo tenía en el radar. No, hay muchos nuevos, inclusive, mire, y lo otro que también está pasando en la Asamblea Departamental es la quema del Santi Martínez. Sí, señor. La quema del Santi Martínez que hace parte del partido de la U, de la estructura política del senador Germán Hoyos. Ahí se metió Rodrigo Mendoza, que inclusive ya hay algún conato de que lo denuncien también por doble militancia, porque el Santi Martínez, o por lo menos algunos allegados al Santi Martínez, están aduciendo que ellos estuvieron apoyando antes guerra cuando había la orden de apoyar a Aníbal Gaviria, la campaña de Aníbal Gaviria. Pero hay que hacer una claridad. Recordemos que Juan Felipe Lemus, senador de la República, había manifestado ante el partido alguna objeción de conciencia, por decirlo de alguna manera, que no podía apoyar al doctor Aníbal, y le dieron esa autorización. Otra cosa era que le hubiesen dado el aval a Aníbal Gaviria. Otro día con tiempo analizamos qué tan pertinente es ese cambio de bando, porque recuerde que el Santi Martínez también fue concejal de Medellín en varios periodos, y pasó a ocupar la asamblea departamental y solo duró un periodo. Exactamente. Es lo mismo que va a hacer en este momento el pilarico Álvaro Múnera, esperemos que le vaya muy bien allí. Cambiamos, a propósito de cambios, cambiamos de tema muy rápidamente, porque el gobernador de Antioquía, Luis Pérez Gutiérrez, como dirían en Santander, anda medio envejucado con la ministra del Interior, porque nada que adelanta en ese proceso de la cárcel de Yarumal o la colonia agrícola de Yarumal. Incluso en las últimas horas le envió una carta bastante fuerte a la ministra del Interior, diciéndole como que venga, si finalmente ustedes no van a cumplir con este proyecto, entonces vamos a acabarlo definitivamente. Ahí estamos viendo la carta en pantalla, entre otras, entre otros apartes, le dice, me da tristeza sentir que el Ministerio de Justicia y la USPEC siguen ignorando uno de los problemas más agudos de Colombia. El vetusto y corrupto sistema penitenciario, no hay cárceles para tantos bandidos, y el gobierno nacional, desde hace muchos años, ha mostrado la incapacidad para construirlas. Recordemos que desde el año 2017, tanto la gobernación de Antioquia como la alcaldía de Medellín, metieron una platica, y no poquita, para construir esa colonia agrícola en el municipio de Llanumal, la llevaron hasta cierta parte, pero con la llegada de Iván Duque a la presidencia, pues según lo ha denunciado el gobernador Pérez, eso se frenó. Eso está muy atrancado, hombre, hay que ayudarle al presidente con esa desfavorabilidad tan alta, el 69% y no ha sino tumbos, desde que se posicionó no ha sino tumbos, el presidente, y ahora esperemos que la doctora Cabello, Margarita Cabello, la ministra de Justicia, pues devuelva la platica, que no quiere invertir. Bueno, esperemos a ver qué pasa, y ya también en estos temas, así que han ocurrido desde lo político-administrativo, en los últimos días y en las últimas semanas, pues no paran las reacciones, luego de la propuesta que hizo el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, de alargar el periodo del gerente de EPM, no de este, este ya acabó, del que nombren, del próximo que nombren, porque según Quintero, pues no es considerable, que cada cuatro años, se esté cambiando de gerente, y de esa manera, se frenen los proyectos que adelanta EPM, miremos esta nota, y hablamos un poquito luego, ¿le parece? Sí señor. La propuesta de extender el periodo del gerente de EPM, sigue dando de qué hablar, la iniciativa del alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, está encaminada en aumentar la estabilidad de la gerencia, y la junta directiva de EPM, evitando que cada cuatro años, se cambie a quien dirige el rumbo de la empresa. Yo creo que eso debe decirse más, por la gestión que haga la persona, si la persona hace una buena gestión, se podría replantear, fue por ejemplo el caso de Diego Calle, Diego Calle fue gerente de EPM, si mi memoria no me falla, por un periodo casi que de diez años. Incluso la propuesta va más allá, el mandatario electo de Medellín, asegura que si es necesario, renuncia a la elección del nuevo gerente de EPM, como lo establece el artículo 9 del acuerdo municipal 69 de 1997. Que haya un proceso meritocrático de escogencia del gerente, bienvenido, y que ojalá ese proceso se mantenga en el tiempo, pero que un alcalde le nombre a otro alcalde, funcionarios que son del fuero del otro, creo que no está bien. En lo que coinciden los corporados, es la importancia de EPM para la ciudad, y que el nuevo gerente tenga amplio conocimiento de la empresa. Esperamos que sea un gerente de perfil técnico, que le quepa todos los temas de EPM en la cabeza, que sea visionario, que sea una persona que genere confianza, que proteja EPM, que preserve Hidroituango, como empresas totalmente y 100% públicas. Desde 1955 y hasta 2019, EPM ha tenido 23 gerentes. Muy bien, ahí está la propuesta del electo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habrá que esperar entonces, ¿qué opina el próximo consejo? Que entre otras cosas, sería el encargado de decidir si se acepta o no esta propuesta. Sí, esa propuesta está muerta, eso no tiene ningún inconveniente, ningún concejal va a ser tan pendejo de darle la potestad a otro, a un alcalde, de nombrarle al próximo alcalde que sigue, o sea, eso es una cosa traída prácticamente de los cabellos, yo creo que cada alcalde tiene la potestad de tener su gerente, una de las empresas más importantes y que más factura, no solamente en Medellín, sino en este país, y en Latinoamérica, para que él designe y dé unos lineamientos de trabajo, la inversión social, etcétera, etcétera, pero de ahí, de postergar el periodo, yo creo que eso sí me parece a mi salido de tono. Lo decía María Paulina Guinaca, solo Juan Esteban Calle, y se le olvidó mencionar a el señor Gaviria, que murió hace poco, a Juan Felipe Gaviria. Pero en su primera gerencia. ¿También fue gerente varias veces? Sí, porque es que él fue gerente con Fajardo y estuvo cuatro años, los cuatro años, yo creo que él estuvo muy antes, pero yo creo que en esa época los alcaldes eran a dedo, entonces eso ahí se extendía, pero ahora después del 91, yo creo que la cosa va a ser distinta, máxima ahora, periodos de cuatro años, hombre, yo creo que también hay que ser un poquitico sensatos. Usted está viendo Contrapunto a través de Telemedellín, información, opinión y análisis, siga opinando a través de las redes sociales, nosotros por ahora vamos a hacer una pequeña pausa, y ya llegamos con uno de nuestros invitados, porque hoy vamos por partidador. Estás viendo Contrapunto. Gracias por continuar con Contrapunto, información, opinión y análisis durante esta noche de lunes, que nada más propicio para arrancar la semana que conocer cómo está el panorama político-administrativo, y por supuesto escuchar y ahondar un poco en los temas que abordan nuestros invitados, por eso valga la redundancia, los invitamos a ver quién nos acompaña esta noche. Ahí está su perfil, les estamos hablando de Juan Sebastián Abad, es el alcalde electo del municipio de La Estrella, inscribió su candidatura con el apoyo de la gran mayoría de los partidos políticos de este municipio del sur del Valle de Aburrá, Juan Sebastián Abad es ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de esa misma institución, fue concejal en dos periodos por el partido de la U, en el año 2008-2012, donde además fue presidente del consejo, y en el año 2012-2016, fue asesor de la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro, cuando estuvo Augusto Posada como presidente del Fondo Nacional del Ahorro, fue secretario de Seguridad Social y Familia del municipio de La Estrella entre el año 2016 y 2018, y un dato bien interesante, es soltero, no tiene hijos, además es muy joven, así que vamos a conocer un poco del nuevo alcalde del municipio de La Estrella, Juan Sebastián Abad, pues alcalde, alcalde electo, buenas noches, bienvenido a Contrapunto, y cómo van estas primeras semanas después de haber recibido esa buena noticia para usted y para su carrera. Oscar, un saludo para ti y para Rubén, y gracias por la invitación a este programa tan importante que algunas veces veo y que me encanta mucho. Estos primeros días después de la victoria, uno creería que vaya a descansar, pero no ha descansado, yo creo que hemos trabajado más en eso, organizando, estamos ya hoy en empalme, ¿cierto? Yo creo que es un empalme tranquilo, porque venimos de dos administraciones, de dos amigos, pero que lo estamos tomando con toda la riguridad de caso para mirar realmente qué tenemos, ¿cierto? Cómo vamos a encontrar el municipio de La Estrella. Hemos estado también agradeciéndole a la gente, yo creo que si en campaña nosotros les pedimos el voto, pues de esa manera también es fundamental agradecerles, a los dos días de haber sido elegidos nos montamos a los buses. O sea, que usted también ha salido en la caravana de la gratitud, como se denomina. Yo me monté a los dos o tres días, me monté porque eso igual lo hice en campaña, entonces yo creo que uno siempre tiene que ser coherente, no solamente antes de, sino después en todo en la vida, entonces yo creo que eso es bacano y la gente lo siente, además que hoy, ¿qué hemos visto? Que la dinámica de los gobernantes es una cercanía a la gente, la gente no ve los encorbatados arriba, sino que quiere ver gente más cercana a la gente, más tú a tú, y eso es lo que hemos querido proyectar nosotros. ¿Cuántos grupos políticos, cuántos partidos lo apoyaron al alcalde? Rubén, yo creo que fueron alrededor de ocho partidos políticos, una coalición de cinco que pudimos firmar el Coabal, pero adicionalmente hubo cuatro externos. ¿Y sabe por qué le pregunto? No queda uno con mucho compromiso, al partido, al gobierno nacional no le gusta mucho la mermelada, pero tú sabes que los políticos no dan puntadas sin dedal, y siempre que apoyan una campaña, pues obviamente se genera una expectativa de participación burocrática, que no estoy diciendo que sea malo, o sea, uno gobierna con su tropa, o sea, el torero va con su cuadrilla, pero tanto partido no... No, no, nosotros fuimos muy claros desde un principio, nosotros vamos a gobernar con los mejores, para poder hacer un gran gobierno, un gobierno que sea exitoso, un gobierno visionario, y siempre lo manifestamos en campaña, nosotros no venimos a vender el municipio, venimos a hacer un acuerdo programático, en beneficio del municipio, adicionalmente te cuento que es que yo con varios de los dirigentes antioqueños de los partidos, prácticamente me he hecho, pues desde muy niño, fui concejal de 22 años, y ahí tuve la oportunidad de conocer dirigentes como Juan Espinal, Esteban Quintero, fui a Mauricio Parodi, lo conocí pues también, algunos conservadores, tengo un gran amigo, Juan Diego Echavarría, representante de la Cámara por el Partido Liberal, exalcalde de La Estrella, orientador de ese proceso también, entonces también nos ayudó. ¿Julian Bedoya también? Julián hace parte de la gran alianza que hizo Juan en su momento, en su momento la hizo, y hace parte de esto, entonces hoy tenemos un número de amigos, que hicieron parte de este proceso, lógicamente, más eso no quiere decir, que nosotros estemos diciéndoles a ellos, que van a tener participación burocrática en nuestro gobierno. Oiga alcalde, pues para nadie es un secreto que La Estrella es un municipio muy agradable, es un municipio que tiene mucho para ofrecer, desde el punto de vista ambiental, turístico, gastronómico, habitacional, ¿cierto? Incluso muchos hoy por hoy optan por vivir en La Estrella, pero precisamente eso es lo que a uno le llama mucho la atención, cómo se va, digamos, a proteger a La Estrella, para que el tema ambiental no termine viéndose muy afectado, lo digo sobre todo por La Romera, que cada vez uno la ve como más amenazada por tanta construcción, y además para que no haya un crecimiento urbanístico desmedido, como viene ocurriendo con muchos de los municipios metropolitanos. Ahí tiene usted un reto grande. Hay algo, Oscar, muy importante, es el Romeral, ¿cierto? El Romeral y Miraflores, son dos reservas forestales que tenemos hoy en La Estrella. Yo en campaña lo dije, quiero crear y lo voy a hacer la Secretaría de Medio Ambiente, secretaría fundamental, secretaría que nos va a ayudar a temas como cuáles, compra de predios, que es fundamental, el 75% de Romeral es casi privado. Necesitamos comprarlos para que sean públicos, y un tema de reforestación con especies naturales de la zona, no con pinos, sino con especies naturales que nos ayudan a generar aire y agua. Pero no solamente nos podemos quedar solamente con esas reservas forestales, tenemos que hacer bosques urbanos, tenemos que promover más el tema de reciclar y reutilizar, tenemos que promover más el tema, digamos, de una educación ambiental, porque lo que hagamos hoy representa el mañana. Eso ya que esperemos el futuro, no, tenemos que tomar decisiones ahora, que van a ayudar no solamente a la estría, sino todo el tema metropolitano. Por eso tenemos que poner esfuerzos, los alcaldes metropolitanos, buscando temas como qué, medio ambiente, calidad del aire, movilidad, seguridad y todo lo otro. El otro año, vamos a modificar el plan básico, el entrenamiento territorial, donde lo que pretendemos nosotros es planificar el territorio, no solamente a cuatro años, sino que va a pasar en 20 años. Un alcalde no puede ser de cuatro años, un alcalde tiene que ser un estadista, que piense en lo que va a pasar en los próximos 20, 30 años. Y son decisiones de gobierno, que no podemos ser míopes, sino visionarios. Mire, uno de los inconvenientes que hay, no solamente en Medellín, sino en la gran ciudad región, es la movilidad. O sea, hay que hacer cosas, eso es completamente evidente, porque vivimos en un solo trancón. Ajá, ¿cuál es? Y en la estrella también es complejo, ir a la estrella es complejo. Sí. Y entonces... Rubén, pero hay que entender que es que es ir a la estrella, no dentro de la estrella, ¿cierto? Yo te cuento, ayer lo contaba en una anécdota, el día sábado me moré, de la estación Sabanet hasta Mallorca, hora y media, día sábado. Entonces es un problema de movilidad demasiado complejo. ¿Qué hemos dicho nosotros? Dentro de la parte urbana como tal, tenemos que hacer ampliación de algunas vías, para que haya una circunvalar de movilidad. Pero también estamos haciendo un tema de ciclocaminabilidad, que es fundamental, que los andes, las personas puedan caminar tranquilamente por los andenes peatonales. Pero el tema de movilidad es un tema que tiene forma y fondo. ¿Qué quiere decir? Que ahí es donde tenemos que trabajar articuladamente. Por ejemplo, a la vía, uno cuando va hacia el sur, y llega por el lado de Itagüí, y encuentra el semáforo del tránsito, encuentra que ya hay el primer trancón de movilidad. Un autopista nunca debería tener semáforos. Si vos te vas para la UD1 en Estados Unidos, si te vas para las grandes autopistas del mundo, no tienen, sino que tienen intercambios viales. Aquí tenemos que empezar a trabajar ese tema. Pero lo otro también que tenemos que trabajar es cómo hacemos que los ciudadanos se nos queden dentro del territorio. Cómo hacemos que los ciudadanos de la estrella no tengan que desplazarse a Medellín. Que no tengan que salir a trabajar a Medellín, por ejemplo. Exactamente, o comprar, o mercar, o todo lo que es eso. Pero entonces ahí le toca ya otro tema. Y si nosotros tenemos que hacer el empleo para que la gente no tenga que salir. Digamos, el tema de los comerciantes de la estrella. Cómo hacemos que los comerciantes de la estrella generen un comercio tan bueno que la gente pueda comprar en la estrella y no tenga que desplazar en su carro. Porque si no se tiene que desplazar, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia de movilidad de los carros de la estrella. Y si hacemos que los municipios internamente generen condiciones adecuadas, ¿no habría por qué irse para otro municipio a comprar otra cosa? Oiga, alcalde, usted tocó ahí un tema que es bien importante y es el tema de la articulación. Y cuando se habla de articulación, no solamente se habla con otras autoridades, con otras instituciones, sino el tema de la articulación con otros mandatarios. El Valle de Aburrá, pues obviamente es una de las regiones más pujantes y más prósperas que tiene el departamento, la más próspera además, porque desde aquí es de donde se mueve absolutamente todo. ¿Cómo va usted, o cómo ha pensado, o no sé incluso si ya lo han hecho, cómo se va usted a articular con otros alcaldes? Porque ahorita que tocábamos el tema de movilidad, y de hecho por ahí hay un refrán popular que dice que se pincha una bicicleta en caldas y el efecto se siente en vello. Entonces, ¿cómo van ustedes a trabajar ahí mancomunadamente para solucionar no solo temas de movilidad, seguridad, microtráfico, temas de empleo? Y ahora que Oscar habla de eso, es como importante manifestar la importancia del área metropolitana. O sea, ustedes se sienten, además de lo que ha preguntado Oscar, se sienten representados allá. O sea, ¿creen que hay una participación equilibrada? ¿Cómo le he ido? Yo creo Rubén y Oscar que el área metropolitana es un socio estratégico del municipio de La Estrella. Lo hemos sentido así, lo hablo desde hace ocho años para acá. Hemos sentido que el área metropolitana realmente ha sido un socio estratégico para el tema de La Estrella y tiene que seguir siendo así. Ese socio que mira hacia dónde va el territorio, digamos, mancomunado en los municipios. Yo lo vengo hablando hace mucho tiempo, diciendo no podemos pensar solamente como alcalde municipales, sino tenemos que pensar en ciudades urbanas. Hay un término que somos ciudades conurbadas y uno muchas veces no sabe cuándo pasa una frontera a la otra. Vos vas para La Estrella y no sabes en qué momento pasas hacia Itagüí a La Estrella, o sí. Uno porque ya vive allá, pero sabe que el puente de la 77 Sur es ya hacia allá de La Estrella, pero antes de Itagüí. Pero para una persona del común no sabría eso. ¿Qué quiere decir? Que somos ciudades conurbadas y que tenemos que trabajar articuladamente temas. En La Estrella, por ejemplo, hay una vía que se llama Chorritos. Esa vía, la mitad de la pertenencia de La Estrella y la mitad de la pertenencia de Itagüí y por ahí buses suben los carros para Prado, que es Medellín. Entonces, mire, que son tres municipios que estamos tomando acciones. Tema del aire, por ejemplo, que lo mencionamos ahorita, es que el aire que genera esos árboles de La Estrella, no solamente es para la gente de La Estrella, es para toda la área metropolitana. Tema de seguridad, nos hemos dado cuenta que muchas veces los que atracan, roban, o hacen algún tipo de delito no son de La Estrella y no de otro municipio y viceversa. Los de Itagüí no son de Itagüí y así es viceversa. Ellos pasan fronteras. Ahí es donde tenemos lo que vos decías Óscar y Rubén, articularnos, pensar en ciudad, traemos unidos, traemos pensando en cómo hacemos que el Valle de Aburrá sea ese hogar que todos queremos, sin protagonismos personales, pensando en Cádiz y en construir ciudadanía. Usted habló sobre la seguridad, lo mencionó, que es un problema metropolitano, la inseguridad que tenemos, cantidad de casos delictivos, de robos, etcétera. ¿Cómo operar? ¿Cómo está La Estrella? La Estrella es un municipio seguro, pero hemos visto que haber tenido algunos inconvenientes de fleteo, de robos, algunas muertes y todo lo otro, pero relativamente ha sido un municipio seguro. No podemos ser aislados a lo que está paseando, ¿cierto? Yo he manejado el concepto Rubén de seguridad en tres aspectos. Preventivo, para mí siempre es mucho mejor formar un deportista que un bandido. Y eso quiere decir que invertir más plata en deporte, en educación y en cultura. Cuando vos invertís más en inversión social, estás disminuyendo los niveles de violencia, de robos, de fleteos en los municipios. Ese es el primer tema, más inversión social en educación, cultura y deporte. Pero hay un segundo concepto que a mí me encanta, se llama urbanismo social o lo que conocen los psicólogos como la teoría de las ventanas rotas, que le aplicó Rubel, Julián y Nueva York. Y eso es que, ¿cómo desde la construcción de ciudad ayuda a que disminuya el tema de violencia, de la percepción de seguridad? Básicamente, si vos vas por una vía oscura, seguramente ahí va a haber más oportunidad de un atraco, alguna violación, alguna cosa. Pero si la vía está iluminada, seguramente va a haber menos eso. Y lo mismo pasa, cuando embellecemos más los territorios de nuestro municipio, hacemos que haya mayor percepción de seguridad y eso disminuye todos los indicadores de violencia o de robos o de fleteos. Es Juan Sebastián Abad, el alcalde electo del municipio de La Estrella. Obviamente, el tiempo es muy corto y uno quisiera preguntarle por muchas cosas alcalde, ya tendremos más espacio, si Dios lo permite, pero lo invito a que se despida alcalde de los televidentes durante esta noche, contándoles muy rápidamente los tres puntos en los que usted quiere que los idereces lo recuerden de ahora en adelante. Rubén, primero, y a vos, Óscar, agradecerte por la invitación a este programa tan especial que vemos y que seguimos constantemente. A los idereenses agradecerles por ese voto de confianza y vamos a trabajar fuertemente lo que les decía ahorita. Primero, envellecimiento de ciudad. Vamos a hacer un tema que es pintar de murales, ya hoy tenemos algunos socios estratégicos para eso, empezar a pintar murales y un tema que se llama La Estrella de una ciudad de luz y de colores. Vamos a empezar a envellecer las tres. Ese es el primero, envellecimiento de ciudad. El segundo, plan de arreglamento territorial. El otro año tenemos que comenzar con eso. Es un tema que vamos a hacer donde vamos a meterle mucho el tema ambiental. Vamos a aumentar las zonas de protección forestal. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea más verde cada día más. Y el tercero, empecemos con empezar a hacer todo el tema deportivo, unidades, digamos, micro deportivas en sectores alejados para que tengan la oportunidad de salir adelante. Una llapita. Oiga, me imagino que con todos esos partidos políticos que lo apoyaron, usted quedó con amiguitos en el consejo, ¿no? Con mayoría. De los 15 concejales me apoyaron 14. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Este es Contrapunto, información, opinión y análisis. Vamos a un segundo corte. No se muevan porque también llegamos con un segundo invitar. Estás viendo Contrapunto. Gracias por continuar con Contrapunto durante esta noche de lunes. Información, opinión y análisis. Y nosotros, por supuesto, continuamos con los invitados, alcaldes electos del área metropolitana. Veamos quién es nuestro próximo invitar. Oscar Andrés Pérez Muñoz, alcalde electo del municipio de Bello durante el año 2020-2023. Su candidatura a la alcaldía de Bello fue avalada por el Centro Democrático. Es administrador de empresas, especialista en gestión pública, es especialista en alta gerencia, magíster en gobierno y magíster en administración. Es presidente de la Junta de Acción Comunal o fue presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Manchester en el año 1996. Fue concejal del municipio de Bello entre 2003 y 2007. Fue alcalde del municipio de Bello en el periodo 2008-2011 y coordinador Aburrá Norte del Centro Democrático entre 2012 y 2018, donde decide aspirar nuevamente a la alcaldía de Bello y hoy es el alcalde electo de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Oscar Andrés Pérez, aquí lo tenemos, segunda vez alcalde. Bienvenido a Contrapunto y gracias por estar con nosotros. Oscar, gracias a usted, buenas noches, cordial saludo a los televidentes, Rubén, y gracias por la invitación que nos hace. Bueno, alcalde, le preguntaba ahorita antes de entrar a corte que si ya duerme más tranquilo y me refiero a que en campaña yo creo que finalmente el sueño se debe embolatar por tanta actividad y por tanta cosa que hay en la gente. Por tanta actividad, tanto trabajo, sí, se duerme un poquito más tranquilo, pero no se puede dejar de lado porque la actividad continúa, continúa en empalme, continúa en agradecimientos, continúa en la reunión con los candidatos, con los concejales electos, con el equipo técnico de trabajo que va a hacer el empalme, entonces no, la actividad continúa. Alcalde, pero y sobre todo la suya que fue bastante particular por todo ese run run, esa información con el proceso suyo, toda la cosa que fue un poquito más atípica, es decir, además del día a día de una campaña que es 24-7, pues tener que soportar precisamente ese cuestionamiento en las redes sociales y toda la cosa, ¿cómo se hizo eso? Pero Rubén, es que es campaña, creo que... Además hace parte. Hace parte de la campaña, por eso te lo resumo ahí. En el año 2012, perdón, hace 12 años, en el año 2007, yo empiezo desde ahí, yo no tenía ningún proceso, no había sido alcalde, ya había sido concejal, pero el concejal no maneja recursos públicos, no tenía investigaciones. Entonces los opositores, ya la taquera, es que no tiene experiencia, es que cómo lo van a dejar subir allá, es que cómo van a votar ahora. Yo creo que eso es lo normal de la campaña, y uno para eso, para eso se prepara, pues ahora nos atacaron mucho, que lo están investigando, pues hombre, yo manejé recursos públicos hace 12 años, y siempre lo dije públicamente, y en las investigaciones inherentes al cargo, tengo que decir, no tengo una sola sanción. Entonces lo dije permanentemente en campaña, y la respuesta fue, la gente de Bello le creía a Óscar Andrés, la gente de Bello sabe que Óscar Andrés es un hombre decente, la gente de Bello sabe que Óscar Andrés es un buen gerente, y eso es lo que vamos a demostrar en estos próximos cuatro años, después de ese rompimiento político que hubo el pasado 27 de octubre. Entonces, sé que para la familia es difícil, para el equipo político también es difícil, Rubén y Óscar, pero también es, ¿cuál es la realidad de nuestra ciudad? ¿A qué nos estamos enfrentando? Y hoy el resultado fue, la gente cree en el proyecto del Bello que queremos para los próximos cuatro años. Y hablando de temas difíciles, ¿la tiene difícil usted, de alcalde en el sentido de que Bello es un municipio donde obviamente el 99.9% de sus habitantes son gente buena, trabajadora, honrada, pujante, pero sabemos también que hay unos problemas de seguridad y unos problemas de orden social bastante complejos que incluso se han incrementado durante estos últimos años. Ahí sí que la va a tener usted difícil, ¿cómo la ha pensado? ¿Qué piensa hacer inicialmente cuando ocupe nuevamente esa alcaldía? Óscar, nosotros tenemos que ser capaces de devolver la confianza ciudadana a nuestra gente, la confianza institucional. En ese tema de seguridad, nosotros en campaña hablamos de siete puntos. El primero, y los voy a recordar tangencialmente, no los voy a desarrollar por respeto al tiempo, el observatorio del delito. ¿Qué es eso? Es poder convocar la institucionalidad. La institucionalidad, aquí nosotros tenemos que trabajar de la mano con fiscalía, tenemos que trabajar con procuraduría, tenemos que trabajar con el gaula, con el ejército, con la policía, también con defensores de derechos humanos, incluso con la ONU. Vengan que es que el tema de Bello no es de poca monta, en Bello todos tenemos responsabilidad, incluso el alcalde de Medellín. Con el alcalde de Medellín, con el doctor Daniel, nos tenemos que sentar, porque es que en la misma conurbación urbana y el tema metropolitano, quiere decir entonces los bandidos no pasan por Bello, no pasan por Medellín, no, venga, organicemos una estrategia de seguridad metropolitana. Y también hay que exhortar al gobierno nacional, Escúcheme, que le interrumpa, es que a veces uno sí siente como muy huérfano a Bello con su problema. Sí, claro. Que no es solamente de Bello, sino también de los vecinos. Sí, así es, Rubén, es que el tema de inseguridad en la metrópoli no puede estigmatizarse solamente a nuestra ciudad. Yo hoy podría decir, y es una promoción que tiene la actual administración, hubo ocho meses muy difíciles, se aumentaron los homicidios en nuestra ciudad. Hace dos o tres meses se redujeron esos homicidios en cerca de un 90%. Está bien, acciones del Estado, acciones del gobierno departamental, el gobierno nacional, el gobierno municipal. Pero venga, ¿qué estamos haciendo conjuntamente por las redes de microtráfico, por las redes de narcotráfico? ¿Qué estamos haciendo conjuntamente con el fleteo? Estamos atacando las ollas, pero es que no es solamente Bello, es un tema metropolitano y creo que a ese nivel es que nosotros tenemos que descentralizar el problema y también la misma solución y acompañamiento del gobierno nacional. Yo esta semana empecé a hacer una agenda con los diferentes ministros, ya visité dos carteras, educación y cultura, y la próxima semana le he pedido al doctor Holmes que de manera urgente me decita para poner el tema de Bello en la agenda nacional porque no nos pueden dejar solo con el problema y tengo que decirlo. Bello solo, perdónenme el término de pronto un poco particular, Bello solo no tiene los dientes para enfrentar esa problemática. Alcalde, usted ahora decía que hubo una ruptura en el tema político el pasado 27 de octubre, explique un poquito ese tema porque para nadie es un secreto, usted digamos desde lo político en su momento perteneció a la casa Suárez Mira, usted tuvo diferencias con ellos, se apartó de esa casa política, hoy por hoy hace parte del centro democrático, a esa ruptura se refiere o a qué se refiere con esa expresión. Sí, claro, a esa ruptura hoy creo que la ciudadanía puede tener tranquilidad que aquí habrá un gobierno totalmente independiente, sabía, en el año 2007 esta casa fue uno de los sectores que me acompañaron, que me acompañaron, yo estuve acompañando también ese proceso, pero también hubo un rompimiento y me alejo de ahí y empezamos con el centro democrático, hace cuatro años me postulé y infortunadamente los resultados no se dieron. ¿De hecho usted fundó el partido allá en ese municipio? Sí, yo soy fundador del centro democrático en el municipio de Bello y también a nivel nacional, yo empecé a recoger las firmas con el centro democrático, entonces esa es la ruptura a la que yo me refiero, donde hoy a la gente hay que decirles mire, aquí va a haber otro nuevo modelo político, aquí va a haber un modelo político y administrativo, un modelo administrativo cercano a la gente, un modelo administrativo que escuche de nuevo un modelo administrativo donde se recupere esa confianza institucional, una nueva gerencia pública para el municipio de Bello, hay un gobierno y a ese rompimiento era al que me referí. Pero venga, alcalde, las estadísticas, las encuestas inclusive dicen que más o menos de 100 personas a 82 ya no creen, 82 personas ya no creen y usted lo acaba de... lo he escuchado ya como tres veces hablar de confianza, con la situación del alcalde saliente del municipio de Bello, cuestionado inclusive por no tener título de bachillerato, que eso es lo mínimo, ¿qué hacer entonces? O sea, usted estuvo allá, ya no está, pero entonces ¿qué se le dicen a esas 82 personas que definitivamente ya no creen en la institucionalidad, en nuestros gobernantes para que vuelvan precisamente como a creer y a depositar la confianza que usted tanto ha mencionado precisamente en nuestros líderes locales? Rubén, hablas de una estadística a nivel general, yo te voy a hablar de la propia, cuando yo salgo del gobierno en el año 2011 salgo con una popularidad o de aceptación cercana al 82%, que quiere decir la gente creyó en Óscar Andrés, hoy me vuelven a reelegir, porque nuestro modelo administrativo es un modelo cercano a la gente, mi alcaldía no será una alcaldía de escritorio ni será una alcaldía de despacho, todos los fines de semana, incluso en semana, nosotros tenemos un programa llamado El Alcalde en su Barrio y es literalmente el alcalde con su equipo en su barrio, escuche, desde ahí empezamos a recuperar la confianza, lo otro es que sepan que será un gobierno decente, un gobierno transparente, un gobierno donde la corrupción hoy no tiene entrada, nosotros estuvimos, Rubén, monitoreando nuestra campaña permanentemente y en un 73% la gente decía seguridad, pero el segundo punto es corrupción, ojo con los temas de corrupción, entonces el reto que hoy nosotros tenemos primero ese gran reto de seguridad, pero también es hacer un gobierno absolutamente transparente y diciéndole a la gente mire, esto lo estamos haciendo con estas personas, esto es lo que vamos a hacer, este es nuestro proyecto de gobierno, esto es lo que estamos planeando y venga también ustedes participen, bajo un modelo de la nueva gerencia pública, que se llama gobernanza, que es totalmente distinto a la gobernabilidad, la gobernanza, venga, construyamos juntos, la gobernabilidad, gobernante, gobernados, lo hice una vez y tengo toda la confianza en que vamos a volverlo a hacer de la mejor forma, de la mano de la gente, así Rubén, vamos a recuperar la confianza con nuestra gente de hecho. Alcalde, usted, digamos, durante esta entrevista, durante esta conversación, se ha centrado mucho en el tema de seguridad y ya lo menciona también, otro de los temas que preocupa en Bello es el tema de la corrupción y ya dice usted, desde otro nuevo modelo administrativo la va a combatir, pero hay un aspecto, hombre, Bello es un municipio que está en desarrollo, Bello es un municipio que cada vez crece más, pero también Bello es un municipio que tiene muchas problemáticas sociales, ¿sí? Usted, ¿cómo va a atacar esas problemáticas sociales? Barrio París, Barrio Zamora, todos esos, el Chagual, el, hombre, el Chagual, no, el Nueva Jerusalén, el Pinar, bueno, en fin, me refería a otro que se me fue el nombre, pero bueno, todos esos barrios, todas esas zonas que hoy en Bello tienen una gran cantidad de necesidades sociales, usted, ¿cómo va a atacar esa problemática? Oscar, en este nuevo modelo de gerencia pública a nosotros nos toca replantear y nos toca planear, yo hoy no puedo decirle a la gente de mi ciudad, mire, a 31 de diciembre del año 2023, Bello va a ser totalmente distinto sin problemas, les miento. Además, porque es muy poquito tiempo. Es muy poco tiempo, lo que sí es que vamos a planear y vamos a hacer unas intervenciones, unas intervenciones muy puntuales desde la parte preventiva y otra será reactiva. Cuando les hablo de la parte preventiva es nosotros y nosotros nos hemos trazado una meta, si logramos empezar a cambiarles el chip, si logramos empezar a cambiar ese imaginario colectivo en esta generación que viene entre los 7 y los 12 años, nosotros vamos a mostrarle otro mundo a estos jóvenes y queremos hacerlo desde la educación, queremos hacerlo desde el emprendimiento, queremos hacerlo desde la economía naranja, queremos hacerlo desde las oportunidades, queremos hacerlo desde el deporte, desde la cultura, desde ahí queremos hacerlo en una nueva estrategia, pero hay otras problemáticas también que se nos vinculan, Rubén, dame solo unos segundos, que se nos vinculan también con lo social que es el ordenamiento territorial. Vamos a tener una gran oportunidad el próximo año y es empezar la socialización del nuevo plan de ordenamiento territorial que es esa carta de navegación que nos va a decir hacia dónde va el territorio en los próximos 12 años. Entonces, movilidad, vamos a estar también mirando educación, mirando vivienda, el ordenamiento del territorio y todo eso indiscutiblemente tiene que ver con lo social, con la planificación. Oscar Andrés Pérez, alcalde del municipio de Bello. Alcalde, Dios le pague que Dios y la sabiduría lo acompañen durante estos próximos cuatro años. No, ya nos tiraron crédito en pantalla. Le estoy viendo la pregunta a mí, te la respondo por WhatsApp. Gracias, alcalde. Un abrazo a todos ustedes, a usted, Oscar y Rubén, por invitar. A nuestros televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Este es Contrapunto, información, opinión y análisis. El próximo lunes nos vemos con más mandatarios electos, con más información, más noticias relacionadas con el tema político-administrativo. Buenas noches y continúen con la programación de Telemedellín, siempre con vos. ¡Suscríbete al canal!